Se dio una denuncia anónima aquí al departamento de bomberos y de protección civil, en el cual denunciaron una carpintería aparentemente clandestina en la calle 36 Sur, número 1621 aproximadamente, esos domicilios nos dieron, ya que está establecida en un área donde son casas de habitación, en frente hay una escuela y no cuentan con ninguna medida de seguridad. Y ahorita fueron los inspectores a verificar y también ya le dimos parte a obras públicas, a desarrollo urbano, para que ellos también pasen los inspectores a verificar este dato. ¿No había sido revisada con anterioridad? Sí, comentan los inspectores de protección civil que ha sido revisada, ahorita van a asesorar que ya haya sacado el uso de suelo y que ya tenga todas las medidas de seguridad correspondientes. ¿Puede ser clasurada rápidamente esta carpintería? Bueno, ya eso, si tienen las medidas de seguridad, nosotros no podemos clasurar ya que cuenta con las peticiones que está pidiendo protección civil, pero en caso que desarrollo urbano dictamine que esa carpintería no puede estar en esa zona, ya sea porque no puede establecerse en esa zona porque hay escuela en frente o domicilios muy contiguos, entonces será clasurada y será reubicada. ¿Tú como jefe de protección civil, si ves mucho riesgo de que esté colocada la carpintería ahí? Bueno, ya los inspectores comentaron que cuentan con todas las medidas de seguridad, lo único que le vamos a hacer ver también es la manera en que están pintando todo el material que ellos pintan para que lo hagan con seguridad. En estos casos ya vemos que si tiene con todas las medidas de seguridad, pues entonces ya las carpinterías, cualquier negocio puede estar establecido, presente alto riesgo o no, pero para esto hacemos las inspecciones para pedir medidas de seguridad que disminuya el riesgo que pueda provocar un incendio o cualquier otro incidente. ¿Continúan las denuncias de este tipo de carpinterías, talleres mecánicos? Sí, en continuo a la diaria estamos haciendo inspecciones en talleres mecánicos, en herrerías, en talleres de carpintería, de pintura automotriz y bueno, la gente que siga denunciando como denuncia anónima y nosotros seguiremos acudiendo para cerciorarnos de que cuenten con toda la medida de seguridad y que el negocio esté establecido con seguridad. Gracias.